¿Has visto qué tapiz más hermoso que me he montado? ¿A que queda chulo así para los unboxing? Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo Y sí, como os he comentado, voy a... Yo creo que voy a elegir este fondo para el tema de realizar los unboxing y tal Luego para las reviews usamos el que está allí enfrente, que me gusta bastante Y bueno, si eres nuevo aquí en el canal Recordarte de que tienes el botón de suscribirte aquí debajo de este vídeo Y no olvides activar la campanita pues para que te lleguen todas las notificaciones Como han leído bien en el título, hoy ha llegado un paquete Hoy ha llegado un producto nuevo, uno que le tenía muchas ganas Y que la gente le tenía ganas a rabiar, por lo menos aquí en Tecnolocura Voy a ver qué tenemos por aquí Deciros, este producto me ha llegado desde la tienda de Infofreak Que ya os dejaré el link de compra abajo en la descripción Pues si queréis echarle un ojo Y que gracias a ello pues podremos realizar este unboxing, este desempaquetado De este último gran producto de Xiaomi Que yo por lo menos le tenía unas ganas enormes Esta navaja no vale para una mierda Madre mía Bueno, a ver qué tenemos por aquí Lo dicho, mira nos viene esta con una fondita Aquí la dejamos, un conversor de micro USB a tipo C Otro por aquí El conversor para cargar Y viene el estrene Xiaomi Mi 5X La versión de 4 GB de RAM y 32 de almacenamiento Con el procesador de Snapdragon 625 5.5 pulgadas Vamos a abrirlo Como todos sabemos Este es, se puede decir, el Mi Max 2 Que ya lo analizamos por aquí en el canal Os dejo por aquí la etiqueta Por si queréis echarle un ojo a la review Que fue muy buena la review Y pues este fue una versión nueva que hicieron Como si lo hubieran encogido Que yo la verdad lo agradezco un montón Aquí lo tenemos en color negro Impecable, súper bonito Y oye, se nota un montón a la mano Que el teléfono es el que era Y como es ahora Voy a ir encendiéndolo Y le voy a ir quitando las pegatinas Que las vamos a dejar por aquí tapaditas Para luego ponerselas otra vez Ya que este teléfono es de prestado La quitamos y la dejamos por aquí ¡Wow! El que tuvimos, el Mi Max 2 Era en color dorado Este, la verdad, en color negro Le da un toque premium Lo dejamos por aquí encima de la fundita Y vamos a ver Que tenemos en el interior de la caja Cada vez van mejorando más Xiaomi los envoltorios Aquí tenemos el pinchito En el interior de la caja Que nos viene Pues nos va a venir El cable de carga USB tipo C Que lo dejamos pues por aquí también ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El manual de instrucciones Por supuesto En un perfecto tome yo cero Que se entiende todo muy bien Y en el fondo Si quiere salir Aquí tenemos El cargador Con la conexión plana No viene nada más en la caja Lo que suele venir En los productos de Xiaomi Y aquí lo tenemos ya encendido Con MIUI 8 Según me comentaron en la tienda Viene con la ROM propia Del inicio de cuando se sacó este terminal Es decir, con la versión original Con MIUI o con Android En chino y en inglés Vamos a arrancarla en inglés Me dijeron que si quería cambiarle A la versión en español Pero creo que voy a realizar la review así Chequeen Voy a realizar así la review Porque me parece una buena opción De que sepamos Cómo viene y cómo funciona Con la versión original Y a ver si pudiéramos realizar Algún tipo de actualización La verdad que los acabados Se ven bastante bien El lector de huellas Lo tenemos en la parte trasera La doble cámara muy bonita Y muy bien construida En la parte inferior Pues tenemos La conexión de ya de 3.5 Un USB tipo C El altavoz En el lado derecho Aquí tenemos la ranura Para la tarjeta de expansión Y para la SIM Y arriba pues tenemos Un micrófono de cancelación de ruido Y tenemos un sensor de infrarrojos Y el flash Que no lo he mencionado Un doble flash de doble tono Y bueno El sistema operativo ya lo conocemos MIUI versión 8 No tiene nada de novedoso A ver si pudiéramos Con el tema de la wifi Que se pueda realizar Una actualización A la versión 9 Si no pues Indagaré a ver si la puedo instalar Y tal Y el comportamiento de cámara Pues El normalito Ya os diré que tal Así que nada Este ha sido el unboxing O unboxing De este Xiaomi Mi 5X Que le tenía Muchísimas ganas Le iré dando caña Durante la semana Y posiblemente O en los próximos días O a primeros de la semana que viene O incluso el fin de semana Vais a tener la review completa Aquí en el canal Así que no te pierdas Ni una Y estate atento De los vídeos Si tienes cualquier duda Déjame los comentarios Aquí Debajo del vídeo Y oye Que aquí te dejo un vídeo Y aquí te dejo otro vídeo Para que eches el rato Y oye El botón De suscribirte Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hermoso!